32 niños murieron cuando el autobús en el que viajaban estalló en llamas en el norte de Colombia. El bus con capacidad de transportar a 38 pasajeros iba repleto con hasta 52 niños a bordo. La mayoría eran menores de 14 años. Las autoridades dicen que un problema del motor y la imprudencia del conductor, quien habría manipulado un recipiente de gasolina de contrabando para intentar encender el vehículo, serían las causas del accidente. El hombre se encuentra detenido. Las víctimas regresaban a sus casas después de asistir a un culto dominical en una iglesia cristiana. 20 de ellos lograron salir a través de las ventanas y fueron llevados al hospital. De acuerdo al Ministerio de Transporte de Colombia, el bus no estaba habilitado desde el 2012 para prestar ningún tipo de servicio, por lo que era un vehículo ilegal que tampoco tenía seguro. Gracias. Gracias. Gracias.